Ahí les va, conste, ahí les va. Grábenme, muchachos. Xochitl Galvez, la senadora del PAN, Xochitl Galvez, que quiere ser, por cierto, dicen, no sé en qué encuesta se haya basado, quién le haya endulzado el oído, quiere ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. Xochitl Galvez insiste en que quiere ir a la mañanera. Ahora se dirige con este mensaje al presidente de la República. Señor presidente, ¿por qué no quiere recibirme en su conferencia mañanera? Pues será porque usted no es periodista, Xochitl. ¿Qué parte no entiende? Ah, pero cómo les gusta el circo. Con mucho respeto. Y si en determinado momento se le cumple lo de ir a la mañanera, Xochitl, por favor, vaya con su botarga de dinosaurio. Resulta que el presidente impugnó mi amparo para el derecho de réplica. Presidente, usted puso las reglas y ahora no las quiere aceptar. Primero, se comprometió que en su conferencia mañanera habría derecho de réplica. Segundo, cuando me levantó un falso y yo solicité ese derecho, usted aseguró que solo lo haría si una autoridad se lo ordenaba. Tercero, ahora que acudo a los tribunales y admiten a estudio mi amparo, usted lo impugna para que el trámite no proceda. No nos haga pensar que ejercerá presión sobre los jueces. Señor presidente, déjese de rodeos y garantice mi derecho de réplica. ¿A qué le teme? Bueno, pues ahí está. Ya se termina siendo así como un sketch cómico, mágico, musical, ¿no? Pero bueno, no voy a ser yo el que siga hablando críticamente sobre Xochitl Galvez. Mira, está Joaquín López Dóriga y Carlos Marín. Sí, Joaquín López Dóriga y Carlos Marín le dicen a Xochitl Galvez que ya deje de ridiculizarse. No sé si por esto o por qué. Bueno, vamos a escuchar. Xochitl, ¿sabes qué? Ha presentado 25 demandas. Ya es publicidad. Bueno, pero... Y va y se retrata y presentó una demanda. No, una demanda, no, una denuncia, ¿sí? Y va y se toma una foto, ¿sí? Y otra denuncia. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el seguimiento de esas denuncias? Nada, irse a tomar la foto porque quiere ser candidata del PAN al gobierno de la Ciudad de México. Eso es todo con esa señora. Pero déjame decir. Si tampoco la tomes como referente. Bueno, y Carlitos, nomás porque te quiero mucho, Michael. Guardo prudente silencio. Ah, sí. Ah, sí. Pero horas. Ah, sí. Déjame terminar lo que quería yo decir. Te avanza. Dime, Carlitos. Independientemente de las intenciones que yo no me atrevo a juzgar, de Xochitl Gálvez o de quien sea para levantar una denuncia tomando como base un libro. Pinche Xochitl, ¿sabes qué? Ha presentado 25 demandas. Bueno, pinche Xochitl. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Qué bueno que se regresó el cassette. Toño, si yo le digo pinche Xochitl, ¿no se me echarían encima los del PAN? ¿No estarían como Sandra Cuevas diciendo que es violencia política de género contra la senadora? Oye, vamos a ver al PAN reclamándole públicamente a Joaquín López Dóriga por eso de pinche Xochitl. Y, bueno, ya para que Joaquín López Dóriga y Carlos Marín le digan, ya deje de hacer el ridículo, está cabrón, ¿no? Porque luego dicen, ay, son los de sin censura. El pinche Toño, el pinche Vicente han de tener algo personal contra Xochitl Gálvez. Les están pagando para tumbar, para bajarla, como va muy adelante en las encuestas rumbo a la jefatura de gobierno. Es el teacher y es el otro desgraciado, ¿eh? No somos nosotros, mi querido Toño. Sí, el pinche ridículo de López Dóriga y el pinche ridículo de Carlos Marín le piden a la todóloga del PAN, Xochitl Gálvez, que deje de hacer el pinche ridículo, en efecto. Y tienes toda la razón, si de pronto tú y yo nos refiriéramos así a la todóloga del pan, la catalogáramos como una ayudante de cocinero, de inmediato habría solicitudes o apercibimientos en nuestras puertas, en nuestras casas, por parte del Instituto Nacional Electoral, alguna fiscalía diciendo que estamos ejerciendo violencia política en razón de género. La Carta de los Cobardes cuando son políticos, cuando, pues miren, pues esa es la realidad. Yo no sé de dónde se sacan, Vicente, que Xochitl Gálvez tiene algún tipo de, pues, posibilidad en convertirse en la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Eso, mira, si en algún momento inflaron las encuestas de Colosito, de Luis Donaldo Colosio Jr., esto creo que ya se fueron, pero miren, se la, ¿cómo decía Rafita Herrera? Se la chuparon, pero, 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 eso, ¿no? O sea, ya ahí no lo veo. Tengo entendido que precisamente en las esferas del poder entre los conservadores como Joaquín López Dóriga, no la tragan, no tragan las ridiculeces en las que incurre Xochitl. Han odiado desde que hizo la, la interpretación de López Obrador, cuando se viste de panda, todas estas, todos estos, pues, mensajes que hace, en los que hace que sus achichincles la graben llegando en bicicleta, lo de la botarga, cuando también se disfraza de jugador del Cruz Azul. A mí me han planteado eso una y otra vez, precisamente personas de la derecha, del conservadurismo, como es que no, no lo, pero no lo, no lo tragan ni poquitito, y no tragan ni poquitito a Xochitl Galvez. Es parte, en todo caso, del jugueteo y del espectáculo, como bien lo has dicho, cómico, político, electoral del Partido Acción Nacional, pero hasta ahí. Bueno, ¿sabe qué? Yo me quedo con, me acaba de escribir una amiga a través de WhatsApp, mi chayotero palero favorito, me dice. Es que es ridículo, ridículo, que porque uno no vaya por el camino que marcan los López Dóriga, los Ciro Gómez Leiva, los Raimundo Rivapalacio, a uno lo tachen de palero, de matraquero. ¿Y ellos qué son? ¿Ellos qué son? A mí no se me va a olvidar esta columna que escribió hace algunos días Raimundo Rivapalacio, porque para mí es algo, es algo personal, ¿no? Brindarle a usted la información clínico. La información no está